FANS DE MALON Fans de Malon aseguran que el cantante salió a cantar borracho. En el marco del reconocido festival peruano Rock and Heavy, fanáticos de Malon aseguran que el vocalista, al parecer bastante pasado de copas, salió, entre comillas, a cantar en su presentación junto a Malon. Según expresan los fanáticos y lo que están ustedes viendo ahora en pantalla, el show se vio opacado gracias a las actitudes malas del vocalista Claudio O'Connor, ya que este se burlaba de recientes resultados futboleros en los que equipos peruanos resultaron derrotados contra equipos argentinos. Entre otras quejas que también hacían los fanáticos, se quejaban de que se ausentaba del escenario. Esta edición de Rock and Heavy contaba con cabezas de carteleras como Malon, Herox y Man Boars. Y bien, como siempre te estamos presentando bandas nuevas. En esta ocasión te voy a estar presentando, vas a conocer a Buco. Buco es una banda de España, más precisamente de Madrid, en la cual estuvimos con comunicación con su bajista, nuestro señor amigo 7, que ya lo conocen por otros proyectos, tal vez como el solista y como integrante activo de la banda Hydra. Él nos estaba contando que volvió como bajista a esta agrupación y que pronto estarán presentando material exclusivo y nuevo para sus fanáticos. Pero dejemos que él mismo nos cuente un poquito de qué trata esto. Es una banda que empezó en 2010 y cuyo cabecilla es JB y ahora Ana, en la que yo formaba parte como bajista, pero lo tuve que dejar con motivos de curro, de que demasiado trabajo con Hydra y con Reston Verbal, otra banda que tenía de rap, y tuve que dejar Buco. Pero bueno, ahora he vuelto como bajista, no formo parte activamente en la composición de temas, pero sí aconsejo y trabajo con JB de toda la vida, hago el sonido de mastering de la banda y bueno, ahí estoy, sobre todo para los shows, los directos. Es una banda de metal, ya tiene una buena trayectoria, este va a estar ahora trabajando en el segundo disco, que es el tercer trabajo de la banda, y bueno, la verdad es que ahora es mucho más profesional, es mucho mejor y ahora también incluyen letras en inglés, y no sé, la verdad es que te pongo los hashtags para que lo busques, si quieres, en Instagram o donde sea y vives a ver. Para más información sobre esta banda, dirigite a www.territoriorock.com Tarlia Trulen recibió su diploma y placa como huésped de honor en Buenos Aires. Tarlia fue homenajeada en una ceremonia celebrada en el Teatro Gran Rivadavia en Floresta, Buenos Aires. En el marco de huésped de honor, la diputada Carolina Estevarena dijo lo siguiente, ayer en el Teatro Gran Rivadavia, ubicado en el barrio de Floresta, tuvimos el emotivo encuentro con la cantante internacional Tarlia, ex vocalista de Nightwish, a quien en la sesión del pasado 10 de mayo en la legislatura porteña, declaramos como huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires a instancias de un proyecto de mi autoría, en una inmensa alegría que sea el destino elegido por artista de renombre internacional como Tarlia, quien con su voz deleita a cientos de miles de personas en todo el mundo, y quien en esta ocasión nos visitó para brindar un magnífico espectáculo que cautivó tanto a sus fans como a quienes concurrieron a este hermoso teatro porteño a escucharla por primera vez. Fueron sus palabras. Tarlia en estos momentos se encuentra con una gira sudamericana con un proyecto de música clásica titulado Noche Escandinava. Y para ustedes públicos recuerden que para más información de bandas, tanto nuevas o ya consagradas, podrás encontrarlas en www.territoriorock.com Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Bye. Just follow along Words as weapons without a sound Echoes dying on more Until my last breath You never ¡Suscríbete al canal!